Muchas gracias a todos, a todas por su presencia el día de hoy aquí en Tehuacán, en Puebla. Quiero platicarles una anécdota, algo que viví aquí en Tehuacán. Yo quiero mucho a Puebla, por muchas razones, por supuesto porque es un estado de hombres y mujeres trabajadoras, con una diversidad cultural, natural, que pocas entidades de la República tienen. Puebla es un estado maravilloso, pero tengo un especial cariño, porque en el 2012, desde el 2011, el presidente López Obrador, cuando fue candidato en el 2012 a la presidencia de la República, me pidió que atendiera siete distritos de Puebla. Así hacía el presidente, de hecho así lo sigue haciendo como presidente, pone encargos, no son cargos a veces, sino encargos. Yo era profesora, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, había participado con él como secretaria del Medio Ambiente, y desde el 2006 del 2000, pero después del fraude electoral del 2006, me quedé trabajando con él en muchos temas, en el gobierno legítimo, ayudando a construir organización, y en el 2011 me pidió que atendiera Izúcar de Matamoros, el distrito que contempla Izúcar, un distrito de Puebla, un distrito que contempla la cabecera en Tepeaca, en Tecamachalco, en Tehuacán y en Ajalpa. Entonces, pues yo trabajaba en la universidad, y los fines de semana, pues venía viernes, sábado, domingo, con algunos compañeros que ya estaban de responsables aquí, y recorría, visitaba casa por casa, y el presidente nos encargó que ganáramos el Estado de Puebla. Estaba Ortiz Pinquetti, también de responsable de algunos distritos, además de la propia organización. Morena era una asociación civil entonces. Y les voy a decir una cosa, ganamos el Estado de Puebla en 2012 para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero fue justamente aquí en Tehuacán que me tocó el día de la elección del 2012, y no sé si recuerdan entonces, se vino aquella compra del voto masiva, y anunciaron muy temprano que había ganado Peña Nieto. Y fue difícil, porque pues siempre viene un momento de tristeza, y como decíamos, otra vez no la hicieron, otra vez el fraude electoral. Pero me quedé toda la noche con muchos compañeros de Tehuacán, recuperando las actas, no dormimos aquella noche. Y al otro día el presidente López Obrador nos llamó a una reunión y nos dijo, hay que averiguar cómo fue aquel fraude electoral, aquella compra del voto. Fue entonces que se descubrió que era con las tarjetas y todo aquello. Pero les traigo a esto a colación. Primero, porque es un reconocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador. A la militancia, al pueblo de Puebla, que no lo abandonó, y a él que nunca se rindió. No importa la dificultad que significara, él sacó adelante al movimiento y sacó adelante al pueblo. Aquí después regresé porque había que preguntarle a todos si queríamos formar un partido político o queríamos seguir siendo movimiento. Y regresé a todas las comunidades a hacer asambleas para que la gente decidiera qué queríamos hacer. Y entonces la gente decidió que se hiciera morena, que se hiciera este partido político. Y ahora, pues por supuesto que no nos arrepentimos de aquella decisión histórica que tomó el pueblo democráticamente. No fue solamente una idea del presidente López Obrador. Hoy tenemos una alianza, una coalición con otros partidos políticos. El PT, el Partido Verde, otros partidos aquí en Puebla. Pero miren la importancia. Fueron seis años de seguir luchando como los previos, los seis años previos. Y la historia de lucha que se ha dado aquí en Puebla y en todas las entidades de la República. Les quiero decir con esto que el triunfo del movimiento en el 2018 se fue construyendo como un movimiento social basado en las decisiones democráticas al interior de nuestro movimiento. Y la decisión que se tomó ahora para que el senador Alejandro Armenta sea nuestro coordinador estatal de los comités de defensa de la transformación fue un día de decisión del pueblo de Puebla. Y por eso hay que agradecerles a todos los compañeros que participaron en la encuesta que están aquí en unidad con nuestro movimiento. Porque somos un movimiento unitario. Algunos se incorporaron hace tiempo, otros se fueron incorporando poco a poco, pero todos tenemos algo en común. Decía Eberto Castillo, a veces no importa de dónde vienes, sino lo importante es estar de acuerdo a dónde vamos. Y aquí está de acuerdo Tehuacán, y si no que me lo digan, hay un solo camino para México. Ese camino se llama Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. ¡No hay más! El próximo año vamos a tomar una decisión trascendental. Así como la decisión histórica que el pueblo de México tomó en el 2018 y decidió llevar a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, ahora el pueblo de México tiene una decisión histórica en sus manos. Hay momentos en la historia que a veces no hay grandes cambios, pero lo que estamos viviendo ahora en México representa un cambio profundo, un cambio de raíz. Y la decisión que tenemos que tomar es ¿continuamos con la transformación o regresamos al pasado? A ver, como que no los oí bien. ¿Transformación o corrupción? A ver allá atrás, ¿transformación o corrupción? Acá de este lado, ¿transformación o corrupción? No hay de otra. ¡Transformación! 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 Fíjense lo que ha ocurrido en estos cinco años históricos, esta hazaña que ha hecho el mejor presidente que ha tenido nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo dice Tehuacán? ¿Cómo dice Puebla? ¡Es un honor! ¡Es un honor! Fíjense. ¡Ah! ¡El presidente ha hecho... Fíjense, el presidente ha hecho una hazaña, decía, todos los adultos mayores del país tienen una pensión universal, más de 13 millones de adultos mayores ya. Fíjense la diferencia entre nuestro proyecto y el proyecto del pasado. Les voy a recordar unas palabras, ya sé que no queremos recordarlo mucho, pero hay que oírlo, porque si no se le olvida al pueblo. Unas palabras que dijo un expresidente de México, no sé si lo tienen por ahí. A ver, échale. A ver. De que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. No crean que Fox ya está cucú o que ha fumado mucho de eso que quiere legalizar. Así piensa la derecha. Claro, se ponen disfraces para engañar al pueblo. Nunca estuvieron de acuerdo con los programas sociales, pero ahora sí, no, sí estamos de acuerdo con los programas sociales, pues porque si no saben que tendrían todavía más rechazo del pueblo. Nunca estuvieron de acuerdo con el aumento al salario mínimo, pero ahora sí, ah, no, qué bueno que se aumentó el salario mínimo. No hay que dejarse engañar. Eso es lo que ellos piensan, que los programas sociales son para flojos. Imagínense la ofensa. Para nosotros, los adultos mayores son héroes y heroínas de la patria, porque han sacado adelante a sus familias, han sacado adelante a sus pueblos, han sacado adelante a la nación. Los pueblos originarios veneran a los adultos mayores y nosotros veneramos a los adultos mayores. Lo mejor que podemos dar es una pensión universal. Por eso, no sólo la vamos a mantener porque está en la Constitución, sino por convicción y va a seguir incrementándose. Como ahora que el presidente el próximo año va a dar 6 mil pesos bimestrales para la pensión de adulto mayor. Y el presidente también, no sólo a los adultos mayores, a los jóvenes, le está dando una beca universal a todos los jóvenes que van a preparatoria pública. ¿Sí lo sabían? Se ha disminuido la deserción escolar en la preparatoria. Gracias a esa beca. Igual, el presidente ha dado casi un millón de plazas, imagínense, un millón de plazas a los maestros y maestras de educación básica. Antes, la reforma educativa, la criminalización casi de los maestros. En cambio, ahora es el reconocimiento de las maestras y maestros de escuela pública de nuestro país. Todos queremos a nuestros maestros, a nuestras maestras. También ha dado apoyo a personas con discapacidad, desde el inicio hasta ahí donde gobierna Morena, desde el inicio hasta los adultos, a todas las personas con discapacidad. Tiene el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, tiene el programa Sembrando Vida. No sé si sabían, pero Sembrando Vida es el programa de reforestación más grande que haya en todo el mundo. Hablan mucho de cambio climático que no se atiende. Ahí está el programa Sembrando Vida. Ningún país está haciendo eso para beneficio de la naturaleza. Pero además está construyendo obras de infraestructura únicas en el país. Por ejemplo, está recuperando los trenes de pasajeros. Fíjense lo que hicieron en el pasado. Zedillo, que por cierto el otro día dijo que, ¡Uy, que México puede ir al autoritarismo! Sí, ellos son los que cometen fraudes electorales, no nosotros. Nosotros estamos a favor de la democracia. Pero él fue el que privatizó los ferrocarriles. Nos prometieron que iba a haber ferrocarriles de última generación, que porque el gobierno no sabe administrar sólo los privados. Privatizaron el ferrocarril y desapareció el ferrocarril de pasajeros. Sólo quedó el chepe allá en Chihuahua y Sinaloa. Turístico además, ni siquiera de transporte. Pues el presidente está por inaugurar el tren transísmico. ¿Saben de qué se trata ese tren? Ese tren transísmico es una obra estratégica para el futuro del país. Es como el canal de Panamá, pero con trenes. Va a comunicar el Atlántico con el Pacífico, para mercancías y para pasajeros. Y en ese corredor va a haber 10 parques industriales. Y además, ¿qué otro tren? A ver. Como que sí, hoy en las mañaneras, ¿verdad? El Tren Maya en el sureste de México. Más de 1.500 kilómetros de tren de pasajeros y tren de carga que no había en el país, que va a recuperar una deuda histórica con el sureste de México. Un puerto en Coatzacoalcos, en Salina Cruz, otro en Guaymas, carreteras por todo el país, la refinería Dos Bocas, la planta solar más grande de América Latina en Sonora. Dos aeropuertos. Miren, ya me están soplando porque... El aeropuerto Felipe Ángeles y el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto. La soberanía energética. Ah, que no querían la reforma energética y todo eso, pero el presidente dijo, hay que nacionalizar el litio para beneficio de los mexicanos y mexicanas. Los diputados federales hicieron un gran trabajo, los senadores. Ha recuperado Pemex, Comisión Federal de Electricidad. Bueno, el salario mínimo ha aumentado al doble. Por si pensábamos que ya era demasiado lo que había hecho el presidente, el primero de diciembre nos amanecimos con la sorpresa de que el próximo año el salario mínimo aumenta a 20% nuevamente. Está dando fertilizantes gratuitos. Oigan, aquí en Puebla sí están, pero bien concientizados. ¡Que viva Puebla! ¡Que viva Puebla! Fíjense, miren la diferencia. A mí este es un ejemplo que me gusta poner. Durante todo el periodo neoliberal dijeron que el salario mínimo no debía aumentar. De hecho, bajó y luego se mantuvo en los mínimos, mínimos, mínimos. O sea, lo que ellos presumían ante el mundo era que México tenía mano de obra barata. ¿Se dan cuenta lo que tenían en su mente? Es decir, por eso al presidente le llaman neoporfirismo, porque es como en el porfiriato. Presumían salarios de hambre. Vengan a invertir porque aquí hay salarios de hambre. No, pues ese modelo no lo queremos. Lo que tenemos que presumir es la riqueza de nuestro país, su riqueza natural, su riqueza cultural. Los trabajadores que son los mexicanos y las mexicanas. Miren Puebla, presumen mucho Nueva York. Pues, ¿qué sería de Nueva York si no fuera por los poblanos y poblanas que trabajan allá? ¿Qué sería de la economía de Estados Unidos sin todos nuestros paisanos? Es decir, los mexicanos y mexicanas, hombres y mujeres trabajadores, honestos, no solamente hacen funcionar la economía de México, sino parte de la economía de Estados Unidos. Desde aquí les mandamos nuestro cariño, nuestro abrazo, nuestro reconocimiento a todos nuestros paisanos que están allá en Estados Unidos. Pues todo eso es lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel. Por eso yo digo, es un modelo que además ha funcionado. El presidente mostró que disminuye la pobreza, disminuye las desigualdades. ¿Cuál es la diferencia de fondo? Que la economía crece desde abajo. De los hombres y mujeres de México, de los que menos tienen, no se riega desde arriba. Hay que regar desde la raíz para que florezca el árbol. Por eso ha demostrado que cuando se apoya al que menos tiene, cuando se comparte la prosperidad, entonces México florece, porque hoy el peso está mejor que nunca. No hay inflación más que la inflación internacional que hubo por la guerra en Ucrania, no por lo que se hizo en México. Hay la mayor inversión extranjera directa que no había habido. La economía está creciendo. Tenemos una muy buena relación con Estados Unidos, con Canadá, nuestros socios comerciales, con todo el mundo. ¿Funciona o no funciona el humanismo mexicano? ¿Funciona o no funciona la Cuarta Transformación? Así que yo me vengo a comprometer aquí en Tehuacán, que tanto quiero, que tantos recuerdos bonitos me dan. Yo me vengo a comprometer aquí con ustedes, con las y los poblanos, a que no vamos a traicionar el modelo del humanismo mexicano, a que vamos a continuar con la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, a que tenemos grabado en el corazón los principios de nuestro movimiento. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Puebla ni al pueblo de México. ¡Pues no! 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 ¿Y qué sigue para la transformación? ¿Qué sigue? Aquí los de el INE, que seguramente andan por aquí, no me dejan hablar de propuestas, porque según esto todavía no podemos hablar de propuestas, pero sí podemos hablar de sueños que vamos a cumplir. Y quiero platicarles que ahí cuando fui jefa de gobierno en la Ciudad de México hice una beca universal para todos los niños y niñas que van a escuela pública. El presidente apoya a los adultos mayores y lo vamos a seguir haciendo, a los jóvenes y lo vamos a seguir haciendo, a las personas con discapacidad y lo vamos a seguir haciendo. Pero pienso yo que también hay que apoyar a la infancia, a nuestros niños y niñas y con ello a las madres de familia también, que son las responsables principales de cuidar a los hijos, aunque no debería ser así, pero son las responsables principales. Entonces, los niños y niñas de la ciudad tienen una beca mensual, una beca pequeña, que les permite tener sus uniformes escolares, tener apoyo para la alimentación y tener el mínimo apoyo que requieran las madres de familia para sus hijos. Pues mi sueño es que esa beca no sólo sea para la Ciudad de México, sino que sea para Tehuacán, que sea para Puebla y que sea para todo el país. Porque los niños y niñas no sólo son el futuro de México, son el presente y hay que darles lo que se requiera para que puedan salir adelante, que valoren la educación como la esencia, además de la familia, como la esencia de su desarrollo. También, cuando fui jefa de gobierno, hice dos universidades públicas. Cuando fui joven, luché por la defensa de la educación pública. Participé en un movimiento que quería privatizar la universidad, imagínense, privatizar la universidad nacional. Decían entonces que si los universitarios no les costaba la educación, entonces no la valoraban. Y había quien se iba con la finta, decían, pues sí puede ser porque sale más barato pagar un dulce que la educación. Pero los estudiantes dijimos, perdón, la educación no es una mercancía que se compre con dinero. La educación no es un privilegio para el que tiene dinero. La educación es un derecho establecido en el tercero constitucional. Y por eso, y porque los jóvenes no deben sentirse rechazados, deben sentirse abrazados por su país, además de jóvenes construyendo el futuro y otros programas de cultura, de deporte, vamos a hacer más universidades públicas para que los jóvenes puedan estudiar universidades públicas gratuitas, de calidad, para que el hijo del campesino pueda estudiar ingeniería, puede estudiar abogado, puede estudiar contador, pueda ser profesor, pueda estudiar si quiere sociología, humanismo, porque también se requieren humanistas y filósofos en México, no sólo ingenieros e ingenieras, ese es parte del desarrollo de un país. Y ahí también hicimos muchas obras de infraestructura para movilidad. El presidente ya dijo que, o ya puso el ejemplo, que hay que impulsar los trenes de pasajeros. El tren de pasajeros tiene una virtud, además de que el tren es más eficiente, es un transporte más limpio, pasa por las comunidades y genera desarrollo. Entonces, el presidente ya hizo el tren mayor, ya hizo el tren sísmico, pues entre otros nos va a tocar hacer el México Puebla, Puebla, Veracruz. Es el primer tren que se hizo en el país, entre otros proyectos de infraestructura. Y aquí les voy a decir una cosa, nos vamos a poner de acuerdo, por cierto, ¿qué va a hacer Alejandro Armenta? A ver, no se oye. ¡No se oye! 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 Nos vamos a poner de acuerdo con Alejandro, vamos a ser un gran equipo y vamos a darle infraestructura que requiere este bello estado. Ayer estuve en la Mixteca, fíjense, hice ese viaje desde la montaña de Guerrero hasta aquí, hasta Tehuacán. Y hay muchas necesidades, el presidente ha hecho caminos rurales, ha dado apoyo, pero todavía se requiere más, mucho más apoyo al campo, apoyo para el desarrollo de todas estas comunidades y por supuesto apoyar a Tehuacán y a este bello estado de pueblo. ¿Qué es lo importante? Que vamos a seguir trabajando con los principios de este movimiento del humanismo mexicano. El primer principio es por el bien de todos no puede haber gobierno rico y el poder sólo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Esos son los principios, nuestras causas. Nosotros queremos que el pueblo de México tenga todas sus necesidades cubiertas, por eso hemos luchado, que no haya pobreza, que disminuya la desigualdad y en efecto vamos a ser como el del presidente López Obrador, un gobierno del pueblo y para el pueblo. El pueblo pone... Por eso queremos más democracia, más desarrollo en nuestro país y que no se nos olvide el plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador que construye democracia desde abajo. Cierro con esto para todas las mujeres pobladas. ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! Las mujeres gobernamos para todos, para hombres, para mujeres, para niños, para niñas, para jóvenes, para adultos, para adultos mayores. No es que las mujeres gobernemos sólo para mujeres, pero las mujeres hay una deuda histórica. 200 años del México independiente y apenas las mujeres están en espacios públicos. Fíjense, López Obrador es el primer presidente presidente que tiene un gabinete paritario. Hay mujeres en los mejores puestos de decisión y lo han hecho muy bien. La secretaria del Bienestar, la secretaria de Educación, la secretaria de Seguridad Pública, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que ha hecho un excelente trabajo. Son mujeres de primera. El presidente ha propuesto más mujeres en la Suprema Corte, hay una mujer que gobierna el Banco de México. Por eso las mujeres decimos que no se pide más, pero tampoco se pide menos. Las mujeres tenemos derecho, derecho a la igualdad y nosotros luchamos por la igualdad, no solamente entre hombres y mujeres, sino la igualdad de nuestro país, que todas tengamos ese derecho. Por eso siempre digo que las mujeres y las jovencitas que están por aquí, que nos escuchan, las niñas, que sepan que pueden cumplir sus sueños, cualquiera que sea su sueño. Que si quieren ser policías, pueden ser policías. Que si quieren ser bomberas, pueden ser bomberas. Que si quieren ser físicas, pueden ser físicas, científicas, pueden ser científicas. Que si quieren ser presidentas municipales, tienen derecho a ser presidentas municipales. Que si quieren ser diputadas, pueden ser diputadas, si quieren ser senadoras, pueden ser senadoras. ¿Y qué podemos ser más las mujeres en nuestro país? ¡Claro que podemos ser presidentas de la República! ¡Que viva Tehuacán! ¡Que viva Puebla! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Claudia Sheinbaum, presidenta. Por la candidatura de Morena.